Hay un vínculo indescriptible entre una madre y sus hijos que ni los científicos pueden explicar. Por eso durante 14 años Leticia Martínez vino a esta playa, la favorita de su hija, para sentirse más cerca de ella. Él le encantaba el mar, era una persona alegre, espontánea, me hacía reír. Como son las cosas de la vida, y fue justamente estando en la playa frente al mar, cuando en octubre pasado recibió en su teléfono un mensaje que hasta ese día solo había soñado. Ella me puso, mamita, por fin la encontré. ¿Qué sintió en ese momento? Y que era una broma de mal gusto que me estaban haciendo alguien que sabía de mi caso, pero me puso, soy inmersa. A pesar de la ilusión de que fuera su hija, ella desconfiaba, y le puso una prueba para confirmar que se trataba de ella. Ella es la más trigueña de mis hijos, y yo siempre le dije mi morena. Ay, sí, mi morena, le dije yo, pero más que todo lo hice para comprobar si era ella o no era una broma. Y sí, mamita, soy yo, así me dijo siempre, me dijo. Luego le envió una foto. Ya no había duda. Lloré, lloré, lloré. Su hija estaba viva en México. La búsqueda había terminado. ¿Cuál fue la reacción de los hijos de ella? Los hijos dicen que cuando ella dijo, perdón, hijos, perdónenme, porque los abandoné, y ellos le dijeron, no, mami, eso no importa, eso ya pasó, lo que nos importa de ahora en adelante es que tenemos mamá. Merce estaba casada con hijos y por más de una década había vivido en Chiapas, aunque todavía llevaba consigo las huellas de la travesía. Ella cuenta que en Guatemala le robaron hasta dejarla con lo que llevaba puesto. Pasó más de dos meses perdida por las montañas, sin agua ni comida. Y luego... Nos encerraron y ya como al tercer día o cuarto ya fue que nos amarraron. Presuntos traficantes de órganos la mantuvieron secuestrada por 15 días. Yo tenía miedo que nos mataran o también que nos violaran. Finalmente logró escaparse y en cuanto llegó a México intentó comunicarse con su mamá. Marcaba el teléfono, marcaba, después iba al 15 días, después yo iba al mes y ya no, ya no caía la llamada, ya no funcionaba el teléfono de mi mamá. Según Rosa Anely Santos, el hallazgo de la señora Martínez significó para el Comité de Familiares de Desaparecidos mucho más que una madre menos en limbo. Yo lo digo y lo sostengo, COFAMIPRO va a desaparecer hasta el día que aparezca el último de los nuestros. El encuentro entre madre e hija en México acaparó la atención pública. Cuando la vi, sí vi la misma imagen que cuando ella se fue. Aunque se fue de 26 años, tiene 40 y le vi su misma careta. Tanto tiempo resumido en un gran abrazo. Estuvimos creo que como 40 minutos abrazadas, no queríamos soltarnos. Que buscó borrar 14 años de angustia. Le dije que me perdonara, pero de tanto llorar pues ya casi no podía yo hablar. Ya porque yo me la imaginaba ya, bien viejita pues, ya cuando la encontré ya la miré que bien fuerte. ¿Qué le dijo? Te voy a pellizcar para despertarme de este sueño. El Comité de Familiares de Desaparecidos ha encontrado a unos 300 migrantes vivos y a otros 70 muertos, poniendo fin a la incertidumbre de muchas familias y dándole fuerzas a otras a seguir buscando. Bajo tierra, si es necesario. Ángela Orellana está en proceso de exhumar los restos de su hija y ya entregó sus muestras de ADN. ¿Qué es peor? Y me disculpe esta pregunta si es un poco fuerte, ¿no? Pero ¿qué es peor? ¿Ahora cómo está usted? ¿O cuando la enterró? Mire, el dolor siempre lo tengo porque no sé si ella está viva o está muerta. Esa es mi incógnita, no sé, digo yo. Si ella estuviera ahí, pues todos nos vamos a morir. Yo estuviera conforme. Pero si no, si no es ella. Como doña Ángela, al menos 600 madres en El Progreso necesitan saber qué pasó con sus hijos. Mientras viva, no importa los años que pasan. Yo voy a seguir hasta el... Mientras viva, voy a buscarlo hasta encontrarlo. Daisy Sarmiento pudiera enterarse en los próximos meses. Ella y su esposo entregaron sus muestras de ADN que serán comparadas a los restos humanos que los rescatistas de águilas del desierto encontraron en Arizona. Me alegra porque sé que es una persona que encontraron, pero sí no siento que va a salir y va a ser mi hijo. No, no sé, no siento eso. Por eso, a miles de millas de distancia en el desierto de Sonora, este grupo de hombres que alguna vez fueron migrantes, siguen buscando a quienes no tuvieron su misma suerte. ¿Y por qué tú no te das por vencido? Yo le prometí a la señora Daisy que tarde o temprano, le hice esa aclaración, tarde o temprano, señora Daisy, águilas del desierto, y yo en lo personal le voy a traer los restos de su hijo a Honduras. Y cuando lo encuentre, Álvaro Enciso marcará con una de sus cruces el lugar donde Josué murió. Esta persona merece lo que yo estoy haciendo, merece venerarla de alguna manera y merece honrarla, honrar su valentía. Desgraciadamente el desierto se va a llenar de cruces. El desierto se ha llenado de cruces y se sigue llenando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!